Estamos estando hace unos meses aquí en Pachuca predicando la palabra del Señor y la verdad que Dios está en medio de ustedes en este momento es la muy buena que se puede sentir y que a veces no se puede contener uno yo me secaba mis lágrimas porque sentía la presencia del Señor tan fuerte en este lugar la verdad, en el último rinconcito porque veníamos por acá en el último rincón para nosotros de Pachuca Dios está en este rinconcito el Señor de Dios está en este lugar y va a ser tremendas cosas a través de ustedes este lugar no va a ser, chicos, pastor va a ser tremendo el avivamiento que va a empezar porque Dios nos mandó desde tan lejos desde Argentina a este país tan hermoso que es México porque se dio un avivamiento tremendo y Dios dijo, ustedes tienen que ser partícipes y nosotros venimos a gozarnos de este avivamiento y la verdad que en esta iglesia es el principio del avivamiento que se viene de este avivamiento que se viene que se viene que es lo que suele ser partícipes y la verdad que en esta iglesia es el principio Gracias.